El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó que 3.800 migrantes centroamericanos han solicitado el refugio en el país, de los cuales se procesan 2.600 y 550 aceptaron el programa de empleo del gobierno federal, mismo que ha beneficiado a 1.800 ciudadanos chiapanecos. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, aseguró que si bien se han tomado decisiones difíciles e incómodas, el acuerdo para la salida de su país de la Unión Europea, proceso conocido como Brexit, responde al interés nacional. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que un grupo de empresarios aceptó formar parte de un consejo asesor de apoyo a su gobierno. El Consejo Editorial Consultivo de Notimex reconoció la labor desempeñada por el periodista Alejandro Ramos Esquivel, como director general de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, quien durante más de cinco años de gestión, impulsó un proceso de transformación y modernización, y logró posicionarla como una de las mejores del mundo. La exatleta Luz Mercedes Acosta se convirtió en la tercera alterista mexicana en ser medallista olímpica, luego que este jueves recibió el metal de bronce de los Juegos Olímpicos Londres 2012. El cantante de Country y presentador de televisión estadounidense Roy Clark falleció este jueves a la edad de 85 años, en su casa de Tulsa, Oklahoma. Debido a complicaciones de neumonía, confirmó su publicista. La poeta uruguaya Ida Vitale resultó ganadora del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2018, por su lenguaje, uno de los más destacados y reconocidos en la poesía odierna en español. Notimex. Comunicación global.